¡Suscríbete al canal! Agarras luego uno que te deje hasta Mariano Escobedo y luego uno que te lleve por todo el circuito. Ok. Ella es mi esposa, Carmen. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. Oye, ¿viste a esos dos gordos? Se escaparon de una exposición de botellas. Era una chava con su minifalda de piggis. ¿Por qué te quieres poner a dieta? Todos mis pantalones parecen mayones. Dice, ¿ok, gorda? A mí me encanta hacer mayones. ¿Cómo dice nuestro lema? ¿El mal peso? ¡La mergiza! Exactamente. Muy bien. ¿Tú crees que soy bonita? Claro. ¿Por qué? Nada más. Hola. Hola. ¿Quién es la persona dos? Yo, no pasó nada. Fui a una compañera en el banco. Todo está bien. Deja de decirme, gorda. Ya me contaron. Todos son iguales. Yo te apoyo, Miriam. Siempre es tiempo de retomar el camino. Y ayudarnos a vencer a la sucursal de Villacuapa. ¿Ok? ¿Qué? ¡Qué difícil es ver ti, peor! ¡Y tú ni nadie, nadie! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!